Ella necesita seguridad en ti. ¿Y tú estás buscando seguridad en ella? No, no es un juego de palabras. Mira, una de las cosas que las mujeres más anhelan en un hombre es la sensación de seguridad, de certeza, sentirse a salvo, saber que todo está bien. Y para eso necesitan un hombre seguro, un hombre con certeza, un hombre que se siente a salvo, que sabe que vale, que sabe que todo está bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Muchas veces, no, muchas veces no, prácticamente siempre, los hombres obtenemos nuestra sensación de valía, nuestra validación, nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, ese quién soy yo, cuánto valgo, lo obtengo de ella. Si me la ligo, me siento mejor, me siento más machote, me siento más hombre. Si no me la ligo, me siento peor. Y eso multiplícalo por infinito, por tantas mujeres como hay en la Tierra. Si las mujeres me hacen caso, me siento más hombre, me siento mejor, me siento más valioso. Si no me hacen caso, me siento una puta mierda. ¿No te parece un poco contradictorio? Vamos a ver. Si ella necesita seguridad en ti, si ella necesita sentirse segura, precisamente porque tú te vas a sentir seguro y la vas a contagiar emocionalmente, dicha seguridad no puede provenir de ella, de lo que haga ella. En el momento en el que ella tiene el poder de hacer que te sientas menos seguro, automáticamente ella se va a sentir menos segura a tu lado. No le vas a proporcionar ninguna clase de certeza. ¿Recuerdas la frase? Si ella está buscando seguridad en ti, tú no busques la seguridad en ella. Tienes que extraer la seguridad de otra parte. ¿De dónde la extraes? ¿De dónde extraes esa sensación de certeza? Esa sensación de valía, de que todo está bien, de que todo está bajo control, de que tú molas mucho, de que eres muy sexy? Pues evidentemente la tienes que extraer de lo que haces, de lo que tú creas, no de lo que ella hace. Por eso, olvídate de ligar, olvídate de querer, de necesitar ligarte a nadie. Una cosa es que tú hagas tu trabajo, que tú hagas tu trabajo como hombre y que obtengas de ahí esa sensación de certeza. De hecho, yo a mis alumnos muchas veces les digo que se graben, que se graben porque quiero que desarrollen esa sensibilidad, quiero que aprendan a gustarse y a no gustarse en función de lo que hacen. Y es algo que a mí me pasa. Yo muchas veces inicio una interacción y el resultado a veces es bueno, pero yo no me gusto. ¿Por qué? Pues porque sé que no lo he hecho todo lo bien que podría, porque estéticamente no me gusta, porque artísticamente no me llego, no me llego a gustar todo lo que yo sé que me puedo gustar. Y viceversa. Y otras veces obtengo un resultado que la inmensa mayoría de los hombres catalogarían como estrepitoso, como un fracaso rotundo, pero yo me gusto. Yo digo, mira, ese tío mola. Me gusta lo que hace, me gusta cómo habla, me gusta cómo se mueve. Si yo lo viese en una película, vería esa película hasta el final. Joder, ese tío me convence. Y cuando yo consigo hacer eso, independientemente de lo que haga ella, cuando yo consigo gustarme o no gustarme en función de lo que yo hago, adivina qué. Estoy aprendiendo a gustarme en función de mi creación, en función de mi obra, en función de mi trabajo. Estoy desarrollando un locus de control interno. Y eso me va a hacer más feliz en la vida, me va a hacer más seguro y para colmo me va a hacer más atractivo. Porque es que además es lo que a ellas les gusta. Ellas quieren un hombre que se sienta seguro, aunque ella los mande a cagar. Y esto, te he puesto el ejemplo, te he puesto el ejemplo de las interacciones, pero evidentemente hay que ir más allá. No puedes limitarte a ser un Sargeator, porque en última instancia, si toda tu vida gira en torno a las mujeres, da igual lo que te digas, al final te vas a sentir del culo si ella no reacciona bien, por mucho arte que hagas. Porque toda tu vida está girando en torno a ellas. Estás poniendo demasiado peso en eso. Por eso yo lo que te recomiendo de verdad es que desarrolles pasiones, que desarrolles una identidad, que desarrolles algo, un sueño, un objetivo, algo que de verdad te arrastre como un ganador. Algo que haga que las horas vuelen. A mí me ha pasado, nunca te ha pasado de estar completamente metido en algo, algo que te apasiona y sentir auténtico placer cuando ves el resultado de lo que has hecho. Es lo que llamamos, mucha gente lo dice de forma despectiva, trabajar por amor al arte. Y si es como, fíjate, lo hace por amor al arte, no cobra un duro. No, ante todo trabaja por amor al arte. Haz algo por amor al arte, por amor a lo que estás creando, a lo que estás haciendo, a la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando consigas eso, cuando consigas eso, vas a ser totalmente imparable. Y tu sex appeal se va a multiplicar por un millón. Y ellas lo van a oler. Une a eso, el que te convierta a ser un hombre cuando tiene que hacer lo que tiene que hacer, lo hace y no se da excusas. Y eso incluye escalar con ellas y llevar la iniciativa y cargar con la responsabilidad de la escalada. Y te estarás convirtiendo en todo un ganador magnético. Simplemente con eso. Fíjate qué fácil. Si me quieres ver más, venidos arriba, comparte este vídeo con todo el mundo, incluido el Papa de Roma, por favor, que es muy importante. De hecho, parte de este mensaje está en código y está para él. Así que compártelo con el Papa de Roma y suscríbete si no lo has hecho ya. Nos vemos pronto. Cuídate mucho y recuerda que en lo que yo te digo hay muchas formas de interpretarlo. De todas ellas, yo te recomiendo que no lo interpretes como un gusano, que no lo hagas como una nenaza, que lo hagas como un ganador. Comparte este vídeo con las personas que aprecies de verdad. Y si no lo has hecho aún, suscríbete. Recuerda que en las redes sociales te envío mensajes constantemente para quererte más y sintonizar con la frecuencia ganadora.